El uso de redes sociales para las elecciones de cargos de gobernadores, diputados de las asambleas departamentales, alcaldes municipales, concejales y ediles de las juntas administradoras locales no está regulado en la legislación colombiana. Existe un vacío normativo que permitiría su uso sin aparentes implicaciones legales. Para el magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral, la propaganda política utilizada por los candidatos en las redes sociales no es posible restringirla y sería una facultad que tienen los candidatos para hacer política. Es un vacío normativo que en este caso aplica en favor de los candidatos. Una intervención del Consejo Nacional Electoral sin que exista una ley estatutaria examinada previamente por la Corte Constitucional podría interpretarse como una interferencia indebida en la libertad de opinión y en la libertad de expresión, en la libre circulación de ideas que es lo que ocurre en las redes sociales. Desde el 25 de julio comienzan abiertamente las campañas políticas, sin embargo varios candidatos han comenzado a utilizar las redes sociales para promover sus campañas. Asegura también el magistrado Novoa que no es posible por ahora cambiar la forma en la que los candidatos se mueven en las redes sociales. Tenemos que ceñirnos al principio electoral según el cual deben haber reglas claras para resultados inciertos. No podemos asaltar ahora a los candidatos con unas reglas adoptadas sobre el camino para restringir la libre circulación de ideas en las redes. El magistrado Novoa sin embargo asegura que lo que el Consejo Nacional Electoral sí entraría a evaluar es el costo que generan estas redes sociales en algunas campañas políticas.